Terminó la contienda por la candidatura presidencial dejando como clara ganadora a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Varias corcholatas habrían de tener lo que muchos han calificado como premios de consolación. Y es que una vez ya terminado la entrega del bastón de mando en el cual el presidente el día de ayer por la tarde noche terminó de hacer esa transición de entrega de poder, de entrega de la responsabilidad de la transformación. Esto que como también lo adelantó el día de ayer sería pues darle el poder a Claudia de tomar decisiones al interior del partido. De que sea ella junto a Mario Delgado y la dirigencia los que también empiecen a cerrar filas para empezar a elegir a cada uno de los coordinadores de la transformación en los estados que eventualmente se volverán los candidatos a sus respectivas gubernaturas. Sobre todo en estos ocho estados que estarán en disputa. Es la primera vez que Morena en varios de estos estados tendrá que buscar mantener el poder. Uno de los más importantes sin duda alguna es la capital del país, la Ciudad de México. Y empiezan ya a llover las subidas y las bajadas. De entrada, uno de los más o de los favoritos en todas las encuestas es sin duda Omar García Harfuch, el cual pues le aventajaba incluso por 10 o 15 puntos al más cercano competidor que era Mario Delgado. Bueno, Harfuch el día de ayer según información trascendida habría decidido no renunciar. permanecerá en su cargo como titular de secretario de seguridad de la Ciudad de México y por el momento no tiene contemplado dejar la Secretaría de Seguridad de la capital para buscar la candidatura a la jefatura de gobierno, lo cual estaría bajando a Omar García Harfuch. Él junto con Rosa y Cela eran los candidatos, vamos a decirlo así, entre comillas, favoritos o los más sonados. Harfuch se baja y deja pues un escenario distinto. El día de ayer el candidato, el precandidato a coordinar la transformación a nivel nacional, Ricardo Monreal, habló sobre el cierre, el final de un proyecto político en el cual buscaba la presidencia de la República para enfocarse ahora a la jefatura de gobierno, esto que tanto estuvimos diciendo, que muy probablemente Monreal estaba jugando una jugada, valga la redundancia, a dos frentes en el cual intentaba tirarle al cielo para ver si alcanzaba las estrellas, finalmente se concreta. La jugada de Monreal fue así, buscar ser candidato presidencial para lograr de alguna manera ahí negociar la capital del país, cosa que tendrá que sentarse, hablar con la dirigencia y sobre todo con la nueva coordinadora, Claudia Sheinbaum Pardo. De entrada, vamos a escuchar el destape de Monreal el día de ayer. Cierro esta página y comienza otro que en los próximos días estará revisándose para participar en el proceso interno de la jefatura de gobierno, si es que las condiciones se dan. No soy un ambicioso vulgar, entiendo cómo están las circunstancias, pero creo sinceramente que debemos continuar luchando. Pero esta página de ahora está cerrada y estoy en la posibilidad de abrir la otra, Pepe. Cierro esta página y... Pues cierra la página entonces de buscar competir por la candidatura presidencial y ahora está completamente enfocado en lo que al parecer siempre fue su primer plan. Recordemos, cuando Claudia Sheinbaum Pardo logra ser candidata a la Ciudad de México, Ricardo Monreal habría quedado en tercer lugar y en segundo Mario Delgado, por lo cual siempre ha sido una de sus aspiraciones políticas. Digo, eventualmente ser candidato presidencial es el sueño de todo político mexicano, el que lo niegue como político mexicano que aspira a ser presidente, pues estaría mintiendo o tendría aspiraciones francamente fracasadas. Ante esto, también, pues estamos subiendo ya a la terna a Ricardo Monreal. Sería de momento, ahorita hablaremos el único candidato hombre. Por otro lado, vamos con las damas. Y es que también el día de ayer, y recordemos, es que hay un ultimátum. El ultimátum es hoy, viernes 8 de septiembre. Es el último día para poder renunciar o pedir licencia a tu cargo para aspirar a hacer o a buscar un cargo público. Por lo cual, hoy veremos cómo todos se van bajando de sus diferentes puestos. Por lo menos todos los que pretendan aspirar a una candidatura. Así también se vence hoy. Hoy es el ultimátum para registrarse como independiente, lo cual también habría de dar un portazo total. El que no se registre, pues se verá obligado a tener que ir por alguno de los partidos políticos. Este es el escenario, sobre todo, de Marcelo Ebrard, el cual anuncia el día de ayer que no va a ir independiente, por lo cual suena más que va a ir ciudadano. Vamos a escuchar lo que dijo Clara Brugada el día de ayer, confirmando que pide licencia para separarse del cargo y buscar la candidatura de Morena. He decidido presentar solicitud de licencia al Congreso de la Ciudad de México para separarme de mi cargo de alcaldesa de Iztapalapa a partir del próximo 15 de septiembre. He decidido solicitar licencia de mi cargo para dedicarme de tiempo completo a fortalecer y revitalizar el movimiento. Un gran movimiento ciudadano que promueva y defienda la transformación de la Ciudad de México, promueva los logros del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y del presidente López Obrador. Vamos a fortalecer la unidad y la lucha de nuestro movimiento. No vamos a permitir que se siembre la discordia. Así que el día de hoy estamos aquí presentes porque respetamos y apoyamos los acuerdos que derivaron en la encuesta donde resultó ganadora la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, Clara Brugada confirmando su aspiración a la jefatura de gobierno. No existe un tercer personaje, el cual es Mario Delgado. Pero antes de entrar a él, vamos a ver lo que a mi parecer sería el primer tropezón de esta contienda. Y es que lejos de acudir con los medios de comunicación digitales, clara brugada, el primer movimiento que hace es ir al estilo Marcelo con Ciro Gómez Leiva. Vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy. Esta palabra que ha anunciado ayer en la Ciudad de México. Ahora, ahora sí podemos mejorar la comunicación y nos da tiempo. A usted está muy claro que todo el mundo hablaba con una candidata fuerte a esta posición. ¿Y qué es lo que la decide finalmente a dar el paso? Bueno, primeramente porque estoy convencida de que esta gran ciudad debe continuar siendo una ciudad de derechos, de libertades, y que yo no podía seguir con dos temas a la vez, es decir, la administración pública y un tema político. Así que por salud, salud política, por convicción, decidí salir de la alcaldía, solicitar permiso. Todavía no salgo, hasta después del quince. Pero bueno, la próxima semana mi solicitud se tiene que revisar en el Congreso de la Ciudad y será aprobada. Pero pues el gran objetivo es dedicarme a la construcción de un gran movimiento, entusiasmar a la población, de lograr una gran comunicación con todos los sectores de esta gran ciudad, para que esta ciudad continúe siendo una ciudad de derechos, una ciudad progresista. Mira, desde el noventa y siete, cuando pudimos como capitalinos elegir a nuestros gobernantes, la ciudad siempre ha votado, siempre se ha votado por la izquierda. Entonces vamos por ellos, por los que votaron, por Cuauhtémoc Cárdenas, por los que han luchado en esta ciudad por mejorar, por todos estos movimientos, desde yo soy 132, con los jóvenes que estuvieron en su momento luchando. En fin, quiero apelar a todos estos sectores. Pues ahí es lo que dice Clara Brugada, sinceramente no se trata de arrancar desprestigiando o descalificando, pero no, no gusta el que se den estos acercamientos con los grupos chayoteros. Hay otro, otro candidato que sin duda alguna, pues creo yo, que se ha ganado el puesto, o se ha ganado por lo menos la candidatura, por cómo se ha manejado el proceso interno de Morena. Un proceso en el cual, pese a lo que se da con Ebrar, fue un proceso bastante pulcro, sano, en el cual no se dan rompimientos, siendo ya entonces él el segundo hombre. Ante las descalificaciones que ha sufrido múltiples ocasiones Ricardo Monreal por los amagues de traición, pues entonces estaríamos hablando de una jugada a doble frente, o Mario Delgado o Clara Brugada. Todo esto se definirá por una cuestión, y esta es la equidad de género. Si toca mujer en la capital, pues será clara, aunque presumiblemente será un hombre, ya que acaba de terminar la gestión una mujer, y además en el máximo puesto que será la presidencia de la República, habrá una mujer. Lo cual sería lo más normal que si la presidencia será una mujer, a nivel, pues sí, la segunda plaza más importante del país, la tenga un hombre. Lo cual le dejaría prácticamente el camino abierto a Mario Delgado para competir con un Monreal que por lo menos en la encuesta demostró pues que es más Boca que lo que realmente carga de estructura. Amigos, espero que les haya gustado, los invito a que le den like, les dejo mis redes, y nos vemos en la próxima.